Bienvenidos a Pensamiento Matemático en Jóvenes en TV. Seguimos desde el impresionante Museo Nacional de Antropología y podemos decir sin duda que estamos en el corazón del museo, en la Sala Mechica, ante una de las piezas arqueológicas más fascinantes del mundo, la Piedra del Sol. Ya que estamos en el tema de las matemáticas, ahí les da una numeralia de una de las piezas más representativas de este museo. Mide 3.60 metros de diámetro, poco más de un metro de grosor y pesa más de 24 toneladas. Está compuesto de 8 círculos concéntricos, 7 de ellos labrados en la cara frontal y el octavo en el canto de la escultura, como pueden ver. El año, según el calendario azteca, se componía de 18 meses de 20 días cada uno y 5 días de inactividad. Luego, los años se agrupaban en ciclos de 52. Cada ciclo era celebrada la importante ceremonia del Fuego Nuevo. Ahora yo les paso un dato histórico. Parece ser que la escultura comenzó a ser labrada en 1427, durante el reinado de Axayácato. De manera que este calendario es 103 años más antiguo que el calendario gregoriano de 1582, que es el utilizado actualmente. ¡Elemental, mi querido Ernesto! Pues desde aquí, en el corazón del Museo Nacional de Antropología, damos inicio a nuestro programa de hoy. ¡Comenzamos! Vi un documental de ballenas muy hermoso. Me di cuenta de que todavía hay cosas importantes sobre ellas que aún no se saben. Así que tuve una brillante idea. Mandé a Ernesto a tomar un curso de buceo, porque él quiere bajar a las profundidades a bucear con ellas. ¿Qué les parece si vamos a conocer más sobre buceo? El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Claudia Leyva Aguilera. Ella es bióloga, investigadora y profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California. Hola doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Nos gustaría que hoy nos pudiera platicar sobre los récords de buceo. Hablar de buceo, podemos hablar del buceo de apnea, que es el que se hace a pulmón. Y ahí tenemos un récord que estableció Natalia Makanova de 101 metros y el de Alexi Molkanov de 128 metros. Teníamos anteriormente, estos son con aletas. Sin aletas, el máximo es de 101 metros y este récord lo tiene William Sobreich. También la misma Natalia Makanova tiene un récord sin aletas de 71 metros. Entonces, esos son récords importantes. Si lo vemos con buceo autónomo, que es el que usa un auxiliar para respirar, ese es de 330 metros. Entonces, son récords interesantes. Impresionante. Y podría platicarnos, ¿cuál fue la primera invención que creó el hombre para poder respirar debajo del agua? Pues en realidad, fíjate que revisando un poco la historia del buceo, nos encontramos en que ha habido muchos momentos en la historia donde el hombre ha intentado sumergirse. Pero si nos quedamos con lo que más conocemos, podemos hablar de esta parte que le llamamos buceo autónomo, donde tenemos a un buceador con una, pues con una máscara, un snorkel, un regulador y un tanque de buceo. Y este regulador, que es el que permite que realmente le llegue aire comprimido que esté en el tanque al que está sumergiéndose, pues fue desarrollado por los franceses. Uno de los más conocidos es Jacques Cousteau. Pero no fue el primero. Hubo antes algunos otros intentos, pero en 1943 fue este el que más éxito tuvo. Fue el que realmente reconocemos, el que de alguna manera, pues se utiliza todavía hasta la actualidad, ¿no? ¡Guau! ¿Y podría platicarnos sobre qué matemáticas se utilizan para el buceo? Fíjate que es muy interesante porque considero que en el buceo se conjugan varias áreas. La parte matemática, que es a través de la cual podemos saber cuánto tiempo podemos permanecer dentro del agua, a qué profundidad y en qué volumen de aire es el que necesitamos estar respirando para poder cargar nuestro tanque. Y pues la física, porque todo esto depende de la física, de leyes básicas y fundamentales como el principio de Arquímedes, en donde el volumen se desplaza por el cuerpo, o sea, tenemos peso-volumen como dos de las variables importantes en el cálculo del buceo, ¿no? Y son, digamos, para poder hacer el buceo autónomo con un regulador, tenemos que hacer todas estas cuentas de qué tanto vamos a permanecer dentro del agua, qué profundidad nos vamos a sumergir, cuánto aire le tenemos que poner y sobre todo, si vamos a quedar sumergidos durante qué tiempo, ¿no? Esto es muy, muy importante. Entonces, tenemos ahí una combinación importante en donde la parte biológica, la fisiología también es importantísima. Entonces, el buceo yo creo que es un deporte, es un deporte, también es un trabajo. Existen buzos que realizan la actividad pues como una actividad profesional y es básico que sepan física y que sepan matemáticas y que sepan fisiología. Pues muchas gracias por esta información, gracias por compartir con nosotros esta entrevista. Y bueno, regresamos con esto que es Jóvenes en TV. ¡Mira nada más la maravilla de la ciudad que fue la gran Tenochtitlán! Va muy bien con el tema de hoy, pues el agua era parte esencial en la vida de los aztecas. Todo este espacio estaba rodeado de ella. Por cierto, jamás me imaginé que las matemáticas serían importantes para sobrevivir en esta aventura submarina. ¡Elemental, mi explorador amigo! Están hasta en el fondo del mar. ¡Ay, las ballenas! ¡Qué lástima que mi entrenamiento no vaya a servir para estudiarlas! Ya aguantaba yo 40 segundos de respiración, ¿eh? Pues ibas muy bien, pero no te pongas triste. Aunque es muy bonito, a lo mejor el método que estabas ocupando no era el más adecuado. Pero es gracias a este tipo de ideas que hemos podido ampliar nuestro conocimiento sobre estos increíbles animales. Tienes razón. Y vaya que son animales extraordinarios. Desde tiempos inmemorables, las ballenas han despertado nuestra fascinación. Se ha encontrado evidencia que desde el Neolítico, hace unos 6.000 años, han sido cazadas para obtener alimento. Las ballenas pertenecen al infraorden de los cetáceos junto con los delfines. Actualmente existen casi 90 especies divididas en dos grupos. Los odontocetos, que tienen dientes, y los misticetos, que en su lugar tienen largos filamentos o barbas y que usan para alimentarse. El cerebro de los cetáceos es muy desarrollado y han demostrado ser muy inteligentes. Las ballenas tienen unas capacidades de comunicación muy avanzadas en las que utilizan complejas vocalizaciones, mejor conocidas como cantos, que les permiten hablarse a distancias enormes usando un lenguaje. Además, recurren al tacto y gestos. Se sabe que cada una tiene una voz distintiva y que son capaces de reconocerse gracias a ella. Pero no crean que esos sonidos solo les sirven para contarse chismes de ballenas. Algunos cetáceos también los usan para localizar sus presas mediante la ecolocación, que funciona con el mismo principio que los sonares de los barcos. Si existieran las olimpiadas de hazañas animales, las ballenas estarían a la cabeza de las medallas con varios récords notables. Por ejemplo, el del animal más grande y pesado de la Tierra, la ballena azul, con sus imbatibles 30 metros de longitud y 190 toneladas de peso. Y aunque en promedio viven 30 años, las ballenas también se llevarían el del animal más longevo del que se tenga registro. Con una marca de 216 años, su sangre tiene concentraciones muy altas de hemoglobina, lo que les permite mantener sus órganos oxigenados en inmersiones que pueden durar hasta dos horas sin salir a respirar a la superficie. ¿Ven? Ahí tienen otro récord más. Otra adaptación importante es la gran cantidad de grasa corporal, que las protege de las aguas heladas donde pasan la mayor parte del tiempo alimentándose. Aunque también es una característica que les ha causado muchos problemas, pues han sido cazadas en enormes cantidades para convertir esta grasa en aceite para iluminación, sobre todo entre los siglos XVI y XIX. Además, se ha utilizado su carne, huesos e incluso sus dientes y barbas. En esta triste lista, tenemos en México al cetáceo más pequeño del mundo, la vaquita marina, que mide un metro con 40 centímetros. Otros peligros para las ballenas son la contaminación, la pérdida de hábitat y el tráfico marítimo, cada vez más intenso. Sabemos que los cantos de ballenas recorren distancias enormes, pero ahora lo hacen incluso más allá de nuestro sistema solar, en los discos que llevan consigo las sondas Voyager, en las que se incluyó entre los sonidos de vida inteligente de la Tierra. Vida que tenemos que proteger con muchas ganas. Regresamos con la doctora Claudia Leyva, ahora para que nos platique. ¿Qué vida existe en las profundidades del mar? Pues sí, hay muchas especies de vida submarina. Algunas, de hecho, nunca salen a la superficie. Son especies que se llaman abisales, porque viven en la profundidad. Están adaptadas a esas presiones de las que hablábamos en la sesión anterior. Y suelen tener grandes ojos, porque allá no hay luz. Es lo primero que se pierde. En los primeros 100 metros deja de haber luz. Entonces, tienen que tener otros mecanismos para buscar su alimento. Pueden tener grandes bocas para poder atrapar a lo que se les va apareciendo. Y utilizan más bien sensores para poderse alimentar. ¡Guau! ¡Qué fascinante! Y ahorita que vamos a hablar sobre las ballenas, ¿nos podría explicar hasta qué profundidad puede llegar una ballena? Fíjate que es muy interesante hablar de ballenas, porque las ballenas, igual que nosotros, son mamíferos. Y al ser mamíferos, respiran aire. Y tienen que compensar todo lo que platicábamos en la sección anterior. Y no hacen cálculos, sino ellas están adaptadas con mecanismos muy particulares. Son de estos organismos que pueden viajar a grandes profundidades, pero que tienen que subir a la superficie para respirar aire por pulmones, igual que nosotros, ¿no? El récord de ballenas que se han sumergido llega casi a los 3.000 metros. Es una ballena que se llama ballena de cubier. Se ha detectado que ha llegado hasta 2.999 metros en busca del alimento, de estos animalitos que les estaba diciendo. La otra, que es como la más conocida, es el cachalote. Ella llega a profundidades de 1.500 metros, pero puede permanecer hasta 90 minutos sumergida. Y pues, lógicamente, uno se pregunta cómo lo hace. Exacto. ¿Cómo logran esto? Pues hay mecanismos adaptativos. Ellas pueden reducir al máximo todas las otras funciones y solamente dejar la función muscular, que básicamente no requiere de oxígeno, para poder bajar a esas profundidades y mantenerse allá. Tienen mecanismos que hacen que sus, digamos, sus narices, que se llaman narinas, se tapen y queden perfectamente aisladas. Entonces, es una adaptación de tipo fisiológico que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Entonces, son expertas y tienen además cuerpos que son totalmente adaptados al medio marino y nadan de una manera muy eficiente. ¿Y podrías hablarnos ahora un poco sobre el canto de las ballenas? El canto de las ballenas es algo muy particular de ciertas especies de cetáceos, que como el cachalote o la orca, o también la ballena jorobada, utilizan vocalizaciones. No precisamente es un canto, no tienen cuertas vocales, sino que hacen sonidos para que sean, digamos, escuchados a través de las ondas del agua por otros organismos, ¿no? Se dice que los cachalotes, por ejemplo, emiten chasquidos, así como el que acabo de hacer con la mano, para recibirlo. Los cachalotes son estos animales que tienen una gran cabeza y esa cabeza funciona como si fuera una antena de estas que usamos para la recepción de la televisión y en esa antena reciben la señal de lo que esté en su lugar. Decíamos hace rato que en el medio marino no hay luz. Entonces, una manera de saber si hay algo que pueda comer es haciendo esto, que es algo parecido a lo que hacen los murciélagos cuando salen a capturar insectos, ¿no? Es una forma que a ellas en particular les sirve para alimentarse, no es propiamente... También se habla de que se comunican unas a otras y que están asociadas a familias porque hay mucha relación entre parientes, ¿no? Y que las grupos de ballenas se mueven como grupos parentales o de parientes, ¿no? Que son una misma familia. Esto sucede mucho en las orcas, sucede mucho en los cachalotes y también se ha hablado que las jorobadas, que son ballenas barbadas, que son las más populares, es de las que se ha grabado discos con sus sonidos, pues hacen esta comunicación para ubicar a otras ballenas durante las migraciones, que realizan principalmente de Hawái y algunas llegan a costas mexicanas, ¿no? en lo que es básicamente la Bahía Banderas entre Nayarit y Jalisco, ¿no? ¡Qué belleza de tema! En verdad, muchas gracias por esta entrevista. Y bueno, continuamos con Jóvenes en TV. ¡Fascinante! ¡Ay, me encantaría investigar a las ballenas como lo hace nuestra invitada Leyva Aguilera! ¡Ah, verdad! Ahora me entiendes. Totalmente. Los antiguos marineros decían que el mar los atraía con cantos de sirenas. Y ahora estoy igual, pero con los cantos de las ballenas. ¡Elemental, amiga! Nos pasan muchos. Estoy casi seguro que a partir de esa fascinación y de estudiar a las ballenas, se han desarrollado muchos inventos como los submarinos. Es muy probable y bastante lógico. Pero, ¿quién iba a pensar que las ballenas un día iban a llegar mucho más lejos, hasta el espacio exterior? ¿Qué? No me digas que las ballenas son astronautas también. Sería muy hermoso, pero no. Me refería a que salieron de nuestro planeta de una manera indirecta, gracias a los satélites y sondas espaciales. Hola, estamos con el doctor José Alberto Ramírez Aguilar, quien es el jefe del Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Unidad de Alta Tecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México y también vicepresidente de Latinoamérica y el Caribe de la Federación Nacional de Astronáutica. Buenos días, José Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenos días, aquí a la orden. Muy bien, vamos a empezar la entrevista y te quería preguntar, ¿cuál es la distancia máxima a la que se pueden comunicar las ballenas? Bueno, es una pregunta muy interesante y un tema que causa mucho interés. La realidad es que ellos tienen capacidad, así como los delfines, de comunicarse varios, al menos decenas de kilómetros y lo más fabuloso que tienen es que incluso pueden identificar a uno de los miembros de su comunidad, de su área. Eso lo hace muy interesante, pero ya hablar de kilómetros es algo impresionante. Exactamente. ¿Y qué me podrías hablar de la diferencia entre radar y sonar, hablando de esto? Sí, eso es muy interesante también. Los radares prácticamente hacen lo mismo que las ballenas, emiten una señal, por decir así, pero la diferencia es que los radares que comúnmente se usan para detectar aviones, barcos, etc., hacen uso de las ondas electromagnéticas o las ondas de radio y lo que hacen las ballenas es que emiten también una señal, pero es más acústica, son ondas que se van propagando por medio del agua como medio. Entonces, es la principal diferencia. Las ballenas no usan señales de radiofrecuencia. Ok. ¿Existe una similitud en la manera en que nos comunicamos con los satélites a cómo se comunican las ballenas? Pues, pues sí existe, aunque realmente estamos prácticamente 90 grados de diferencia porque en los satélites se utilizan las ondas de radio. Esa es como que la principal diferencia, pero ¿dónde son similares con las ballenas? Bueno, pues que también hay un transmisor y hay un receptor, ¿sí? Los satélites también tienen un transmisor, hay un receptor. La diferencia es, como comenté hace un momento, es que las ballenas usan las ondas sonoras y nosotros utilizamos los satélites enviando señales de radiofrecuencia. Hablando de estas señales que se envían a los satélites y ellos los reciben, ¿qué matemáticas podrías decir que están involucradas en ese proceso? Las matemáticas principales son de entrada geometría analítica, geometría analítica, un poco de álgebra, principalmente porque hay que hacer cálculos, hay que conocer ángulos a la cual se están orientando una antena hacia el satélite, en dónde pasa, etc. Entonces yo creo que geometría tenemos que saber bien. Muy bien. Y tú como radioaficionado, ¿qué es lo que más te emociona de este tipo de procesos de trabajo que tú realizas? Bueno, el ser radioaficionado, para empezar, es un área muy bonita porque te hace ser amigos utilizando las ondas de radio normalmente. Y además que tienes una labor altruista, es decir, que en caso de algún desastre por fenómeno natural, pues puedes ayudar. Si se caen las redes de telecomunicaciones comúnmente conocidas, o si tú eres radioaficionado, puedes montar tu batería, tu radio, tu transmisor, y puedes ayudar a personas que estén en casos de emergencia. Y, por ejemplo, ¿qué diferencias me podrías decir que existen entre una nave espacial, que es lo que hace una nave espacial, y un submarino? Diferencias. Bueno, pues, estamos sometidos, sometidas a diferentes condiciones. Por ejemplo, imagínate, un submarino al bajar varios metros, varios kilómetros, bueno, pues estás cargando sobre de ti, sobre este submarino, hasta tonel, ¿no? Y algo que existe en el espacio es que también hay ciertas condiciones extremas que hay que cuidar, o sea, no puedes salir sin casco por las condiciones que hay de vacío, etcétera. Entonces, hay similitudes, claro, porque las condiciones son de que ambas tienen que, no hay lugar para los errores, porque si no, la tripulación puede perder la vida. Así es. Es muy interesante lo que nos platicas. Muchas gracias por estar aquí, y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Ahí está, lo tengo. Si no puedo explorar las profundidades del océano buceando, pues lo haré en un submarino, ¿no? Pues es una muy buena idea. Sin duda, estos vehículos aumentan mucho nuestras limitadas posibilidades de exploración, pero tengo que decirte que no es una misión fácil ni libre de peligros. Hola, hoy estaremos conversando con Alejandro Farah, quien es investigador en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Alejandro, ¿cómo estás? Mi primera pregunta sería, ¿hasta qué profundidad hemos llegado los seres humanos en un submarino? Bueno, Ernesto, es una pregunta muy interesante y hay que tener algo en mente primero. El ser humano ha viajado al espacio y lo conocemos relativamente bien. Sin embargo, en las profundidades del océano solamente tenemos conocimiento de más o menos tenemos el 5% y bueno, cada vez que nosotros entramos hacia adentro del mar, pues sentimos cómo nuestro organismo está peleando contra la presión que se le está ejerciendo y es una respuesta exponencial. Por lo mismo, es muy difícil que un ser humano, bueno, sin equipo, pueda sumergirse a profundidades muy largas, ¿no? En el caso de un egipcio, Ahmed Gavr, en 2014 logró, tiene el récord mundial, logró una profundidad de 335 metros, lo cual no parece mucho. Sin embargo, si pensamos que a mil metros el ser humano colapsaría, bueno, ya es un dato muy importante. ¿Cuáles nos podrías comentar qué son las propiedades mecánicas de los materiales que utilizamos para construir submarinos? Bueno, Ernesto, las propiedades mecánicas de los materiales que se usan para fabricar un submarino son particulares. Tiene que ser un material muy resistente y que se pueda moldear a la forma adecuada. Hay que imaginar que cuando uno fabrica una figura que por dentro es hueca, como es el caso del submarino y se va a ir sumergiendo, pues si hay alguna pequeña imperfección en el material, pues eso puede causar que por ahí se fracture y falle en los materiales. Entonces, tienen que ser materiales por un lado isotrópicos, eso quiere decir que sus propiedades alrededor sean muy homogéneas y, bueno, que sean duros. Tal es el caso del acero, algunas aleaciones del acero. Normalmente los submarinos tienen como dos cascos de protección. Alejandro, ¿cuál es la presión en el fondo del mar? Bueno, no les recomiendo que lo experimenten. Muchas veces nosotros mismos la presión en el fondo del mar es tremenda y muchas veces nosotros mismos solo por sumergirnos en una alberca un par de metros se nos empieza a tapar el oído. Es precisamente por la presión que está ahí ejerciendo. Y bueno, en este momento nosotros estamos cargando una atmósfera de aire sobre nosotros. En el caso del océano, cada 10 metros de profundidad equivalen a una atmósfera más. Entonces, si pensamos que estamos en el fondo del mar y son alrededor de 10.000 metros, pues estamos hablando de que sería alrededor de 1.000 atmósferas. es tremendo. Eso equivale a algo parecido a 12.500 toneladas en un metro cuadrado. Es una presión tremenda en la cual nos apachurraríamos inmediatamente. Sin embargo, es importante decirlo, hay muchas criaturas que pueden sobrevivir a esas profundidades porque están adaptadas durante mucho tiempo de la evolución a estar en esos lugares. Bueno, Alejandro, y para terminar, ¿te sumergirías en un submarino hasta el fondo del mar? Sí, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, Ernesto, sumergirme en un submarino definitivamente me encantaría. Bueno, hasta el fondo del mar no estoy seguro porque implica un alto riesgo y, bueno, los costos son tremendos. Si me invitasen a un viaje, seguramente diría que sí y me prepararía tanto mental como físicamente para estar ahí y me encantaría ver algunos peces y vida en el fondo del mar. Muy, muy interesante. todo lo que nos platicas. Muchas gracias por tu tiempo y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Vaya aventura la del día de hoy, ¿no? Nos despedimos desde el magnífico Museo Nacional de Antropología. Lástima que el programa haya llegado a su fin, pero los saberes no se acaban en el siguiente segmento, Saberes Digitales. Nos vamos, pero antes les dejamos esta pregunta. ¿Y tú te sumergirías en un submarino hasta el fondo del mar? Hasta el próximo Elemental. Adiós. 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 Adiós.